La vialidad rural no es competencia del GAT Municipal de Catamayo, pero la actual administración dirigido por GANET Guerrero Luz Uriaga, tomando en cuenta que la primera prioridad es el ser humano, ha sumado esfuerzos entre GAT Parroquial del Tambo y Ciudadanía de Maya para dar mantenimiento a la arteria vial que conecta a este paraíso productivo con los mercados seccionales de la localidad. Es así que en días anteriores la maquinaria del GAT Municipal de Catamayo se trasladó al sector Maya, que se encuentra ubicado a 15 minutos del cantón. Don Manuel Maza Oriundo de Maya expresa que este trabajo ha sido una ayuda mancomunada de las instituciones de Catamayo y de la Parroquia del Tambo. Esta ayudita vino del municipio de Catamayo por la señora alcaldesa del cantón. A ella le hemos solicitado que nos ayude con la maquinaria, primeramente con la moto niveladora y después vinieron las volquetas, vino una alzadora de parte también de Diego Armijos, del presidente de la Junta Parroquial del Tambo. Es muy importante contar con vías transitables para poder trasladar sus productos agrícolas a los mercados seccionales. Chicanitas, esto es lo más importante que hubo. Si esto no hubiera habido, esta ayuda de esta carretera, los productos se pudrieran aquí. Hay hartísima producción como es limón, yuca, tomate, hay cantidad de frutas aquí. Hay toda ramalita que se ve, las entraditas sirven para cada propietario, pero todos esos productos van a Catamayo. La gente de Maya se dedica netamente al cultivo de sus tierras. Sí, totalmente, totalmente, solamente la agricultura de aquí. Esto es Maya, más arriba está San Antonio, al otro lado de la quebrada es Casabieja, pero todo esto es productivo y todo el producto sale al mercado de Catamayo. Para allá vamos todos los miércoles y viernes, domingos, con la carga limón, yuca, camote, lo que hay, hasta choclo sale de aquí, de estos sectores, de estas tres comunidades. Es de esta manera práctica como trabaja el GAT municipal de Catamayo, por la vialidad de los catamayenses que viven en el sector rural, beneficiando de esta manera a quienes se dedican al cultivo de sus tierras. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es